El Leeds United, que desde hace unos años juega en la Champions League, la segunda división de Inglaterra por detrás de la Premier, es un club con mucha importancia histórica, que tuvo su época dorada a finales de la década de los 60 y la década de los 70, y asombró con sus actuaciones a toda Europa. El club juega sus partidos en LA Road, con un aforo para 37.890 espectadores, siendo el décimo estadio más grande de Inglaterra. El Leeds United FC se fundó a finales de 1919 tras la desaparición del Leeds City Football Club. En 1920 empezó a participar en la Football League One. En 1923 ascendió a la Football League Championship, que por entonces será la máxima categoría del fútbol inglés. En 1950 terminó con un meritorio quinto puesto y alcanzó los cuartos de final de la FA Cup, la Copa Inglesa, cayendo por un estrecho margen contra el Arsenal FC en el Estadio de Ibury. En 1956 el fuego destruyó una de las gradas del estadio, resultando calcinado gran parte del material deportivo del club. En 1959-60 ficharon a Billy Brunner, quien se convirtió en una leyenda, y permanecería en el club hasta 1976. La gran historia del Leeds United, empieza en 1965 y 1966, cuando terminan como subcampeones de la liga inglesa. En 1967 alcanza por primera vez una final europea, de las cinco que disputó. en la Copa de Series pierde la doble final ante el Dinamo de Zagreb. Al año siguiente, en 1968, llega su primer título en la historia del club, al vencer en la final de la Copa de la Liga de Inglaterra al Arsenal por 1-0. Ese mismo año, en la Copa de Ferias, hizo una sensacional campaña, coronándose campeón europeo por primera vez, al derrotar en la final al Feren Baros de Budapest. En su camino a campeón de la Copa de Ferias, se habían deshecho previamente del Sport a Luxemburgo, del Partizan de Belgrado, y luego en octavos, cuartos y semifinal se cargó a tres equipos escoceses, el Ibernian de Edimburgo, el Glasgow Rangers y el Dundee FC. La temporada 1968-69 comenzaba con muchas esperanzas tras estos éxitos. El equipo respondió y consiguió su primera, y hasta ahora único campeonato de la Liga inglesa, terminando la competición con solo dos derrotas. En 1970, 1971 y 1972, el Leeds United acaba tres años seguidos como subcampeón de la Liga inglesa, lo que habla del extraordinario equipo que tenían en ese momento. En su primera participación en la Copa de Europa en 1970, llega hasta las semifinales, donde es eliminado por el Celtic de Glasgow. Su segundo título de la Copa de Ferias llega en 1971, donde vence en la final al Sub-Ventus de Turín, después de eliminar en las rondas previas al Salzburg, Dinamo de Dresden, Sparta de Praga, Vitoria Setúbal, y en semifinales al Liverpool. En 1972 conquista su hasta ahora única Copa inglesa, venciendo al Arsenal de Londres. En 1973 estuvo a punto de repetir título de la Copa inglesa, pero perdió la final contra el Sunderland. Ese mismo año se proclama subcampeón de la Recopa de Europa, siendo derrotado en una final polémica por el Milan. La racha de éxitos continúa, y en 1974 llega su segundo título de la liga inglesa. Su último gran golpe en competiciones europeas, llegó en 1975, donde consiguió ser subcampeón de la Copa de Europa, después de perder la final contra el Bayern de Múnich. Anteriormente habían eliminado a rivales prestigiosos como el Barcelona y el Anderlecht de Bélgica. Después de eso llegó un lento declive del club, y no fue hasta 1992, cuando conquistó su tercera, y hasta ahora última liga inglesa. En Europa volvió a tener una actuación destacada en la Copa de la UEFA del 2000, donde alcanzó las semifinales, siendo derrotado por el Galatasaray Turco. En la liga esa temporada terminó tercero. En 2002 llega también a semifinales en la Champions League, y fue el Valencia quien le apartó de jugar la final. En 2004 el club se declaró en quiebra, lo que hizo que el Leeds United tuviera que vender valiosos jugadores a un precio mucho menor que el Real. En 2007 el Leeds descendió por primera vez a la tercera categoría del fútbol inglés. Hoy en día se considera al club como libre de deudas lo que es por lo menos dudoso, teniendo en cuenta que su estadio todavía no ha sido pagado en tiempo y forma, y que hay varios juicios en contra de la institución. Lo único que mantiene hoy en día el Leeds, es su inconmensurable caudal de gente que llena el estadio, motivo por el cual Sir Alex Ferguson dijo, que Lejan Road era el campo más intimidante en el que le había tocado jugar. Leeds United tiene una gran rivalidad con el Manchester United, que procede de la ubicación geográfica de ambos clubes, y de una guerra que se remonta nada menos que al siglo XV, la Guerra de las Rosas, que enfrentó a la casa de Lancaster. Gracias.